Bueno, pues saludamos también ahora a los telespectadores del canal de YouTube de Conexión Sporting. Nos sumamos para que podáis vernos también las caras a nosotros y a los tertulianos de hoy lunes en la sintonía de la hora rojiblanca. Caras conocidas como por ejemplo la de Pelayo Rodríguez para los telespectadores de Sasturias Televisión. Hola Pelayo, muy buenas. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, a falta de tele hacemos YouTube, que es un poco la tele del siglo XXI, que también nos vale, ¿no? Sí, como digo yo, la tele de mi generación, lo que más vemos los jóvenes hoy en día. No, no, tu generación ya está con el TikTok y con cosas estas que ya YouTube se queda anticuado para los millennials. Sí, sí, ahora también Twitch, ahora surgió Twitch, así que YouTube ya de la old school, como se suele decir. Nada, estamos ya muy mayores, ¿eh? Paula, muy buenas. Paula Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sí, le estaba escuchando y yo ya estoy out, yo ya estoy fuera de onda completamente. Totalmente. Yo, tú por la cría tuya, yo por los sobrinos que están ahí todo el día mandando cosas con aplicaciones nuevas y por eso estamos un poco al día, pero ya me siento mayor, mayor al lado de Pelayo y la gente que viene por detrás. Estamos obsoletos, Juan, completamente. Hombre, hablando de obsoletos, topufartón, ¿qué tal? Muy buenas. Obsoleto total, pero tirando, como siempre. Bueno, el gran Alberto Meana, que se incorpora a un clásico de las tertulias de la afición de los lunes, es que estuviste por aquí, cerca, por las Américas, ¿no? Un tiempo, ¿dónde te andabas? Estuve en las Américas, lo que pasa es que no encontré oro y me tuve que volver. Yo sigo buscando lo de aquí, no encuentro nada, ya se lo llevaron todo hace siglos. Perdóname, el oro lo tienes al lado tuyo que hiela tú muy hierve, ¿qué vas? Es como que no lo encontraste. Es verdad, es verdad. ¿Para qué voy a buscar más lotería y más cosas? Ya me toco, tienes tu razón. Así, correcto. Lo que pasa es que no se le puede decir, que luego se lo cree y se pone tontina, ya sabes. No, llévela, llévela, llévela. Tú casi, ya lo sabemos. Bueno, ¿qué tal estáis? Me alegro mucho de juntaros a vosotros dos, en concreto, que sois clásicos de la obra rojiblanca y sumando a las nuevas generaciones con Pelayo Rodríguez. Alberto, ¿cómo estás con la cuarentena? Oigo pájaros de fondo, ¿qué estás? ¿viviendo la selva o dónde andas? No, retomé un poco mi hobby, que son los loros y tengo algún loro pequeño por aquí y anda reclamándome ya que le dé de comer, porque lo tengo empapiándolo y me anda reclamando que le dé de comer y me oye hablar y está tirando sin parar. Bueno, pues nada, hay que atenderlos bien. Oye, ¿hablan algo? ¿Dicen alguna cosa? ¿Te imitan? No, es imposible imitarme. Soy imitado. Eso es verdad. Eso sería muy difícil y sería una putada para ellos. Eso es de complejo. A saber lo que estarán aprendiendo contigo ahí 24 horas en la cuarentena. Oye, hablando de cuarentena, Paula, quería hablar contigo porque hoy te he visto en el comercio. A ti, a tu marido José y a la pequeña Candela, hoy protagonista, de una cuestión de ayer de mala suerte, una faena por días. ¿Qué pasó? Cuéntale también a los oyentes de la obra rojiblanca. Bueno, pues lo que pasó es que en esta vorágine que estamos viviendo de desinformación en este desgobierno, uno de sus tantos errores fue que hasta antes de ayer todo el tiempo estaban hablando de la salida que iban a permitir a partir de ayer domingo de los niños y todo el tiempo estaban diciendo que iba a ser hasta los 14 años. Si era hasta los 14 años, mi hija Candela, que el día 2 de abril los cumplió, podía salir. Por lo tanto, ya se hizo sus planes en su cabeza, se muere por ver a los abuelos, miró su radio de un kilómetro, podía ir hasta casa de unos, a casa de otros para poder verlos. Mi suegra vive en un bajo, frente por frente, de acera a acera, y mis padres que viven en un quinto pero tienen una terraza, podían verse igualmente y hablar aunque fuera por teléfono, pero el poder verse ya físicamente y luego le alcanzaba para poder llegar a Poniente y ver la mar. La cuestión fue que el sábado salió el BOE, que evidentemente es el padre nuestro, y el BOE hablaba que solo podían salir menores de 14 años. Por lo tanto, se le cayó un jarro de agua fría encima. Bueno, a ella y a nosotros, porque te puedes imaginar, ella se disgustó mucho, pero nosotros también, al ver el propio disgusto que tenía ella. Porque para ella fue una decepción grande el saber que no iba a poder, que iba a poder estar otra vez sin salir de casa y sin poder hacer lo que llevaba ansiando un montón de días. Claro, que además ella contaba, bueno, todos. Yo me sorprendió cuando lo vi y me lo contaste. Yo daba por hecho que era hasta 14 años y por eso quería hablar hoy contigo para que me contaras cómo había sido el paseo de Candela, un ejemplo de los niños por la ciudad de Gijón, cómo habíais visto si la gente era responsable o no en nuestra ciudad. Y me encuentro con esto y flipo porque es verdad que estábamos todos con lo de hasta 14 años. ¿Qué fue? ¿Un problema, en este caso, gramatical o lo cambiaron a propósito para que haya menos gente? ¿O qué ha pasado? Pues mira, yo no lo sé porque ya sabes que no dan muchas explicaciones. No, dan. O sea, salir y salen a hablar. Bueno, no, hablar habla mucho, pero decirlo luego no dice nada en concreto. Es así. Y no sé las razones, no sé los motivos y a lo mejor al final decidieron por un tema como en, igual que es en los centros de salud, que cuando ya cumplen 14 años dejan de ir al pediatra y ya pasan al médico de cabecera. No lo sé, Juan. Lo que sé es que si desde luego lo tenían previsto que fuera de esa manera, tenían que haberlo precisado y haber hablado con propiedades del principio y haber dicho menores de 14. Porque el caso de Candela no es el único, mi hija no es la única que le ha pasado eso. Si bien es cierto que hay gente que con 14 salieron igual, yo, nosotros, José y yo, le dijimos que no iba a incumplir la norma, que daba igual que tuviera 14 desde hacía solo 24 días, no es el caso. No los tienes, los 0 a 13 que están contemplados en la ley, pues te tienes que quedar en casa. No, y además que hay que dar ejemplo, evidentemente si pedimos responsabilidad a la gente y si la norma por lo que sea la cambiaron y quedó así, yo creo que habéis hecho bien, aunque sea una faena, pues educar bien a vuestra hija. No, a ver, ella lo entendió y como ella dijo, dijo mamá, si esto vale, si todos cumplimos y esto vale para que podamos salir todos cuando establezca las fechas y cuando corresponda, pues es lo que hay que hacer y ya está. Correcto, y habrá dado la casualidad o la mala suerte para ella y la buena para otros compañeros de su clase, por ejemplo, que todavía no hayan cumplido 14, que lo cumplan en septiembre o en octubre. Sí, claro, ya tienen otros compañeros de clase que siguen teniendo 13 y pudieron salir y una de sus compañeras justo cumplía los 14 ayer. O sea, ya no pudo salir tampoco. No salió tampoco. O sea, eso es cumplir la norma escrupulosamente. Vaya cumpleaños, vaya mala suerte. En fin, Pelayo, tú que hace poco tenías... Bueno, son muchos los que están cumpliendo en el confinamiento y al final, pues intentas celebrarlo lo mejor posible. A mí ya me tocó el de mi marido, me tocó el de mi hija, el de mi padre lo celebramos por FaceTime, porque evidentemente no estuvimos con él y esto está pasando en muchas familias. Y bueno, que puedas seguir celebrando cosas buenas, ¿no? Ya cuando podamos salir, ya nos desquitaremos y celebraremos mucho y bueno a la vez. Tenemos muchas fiestas y eventos acumulados que celebrar todos juntos. Te iba a preguntar, Pelayo, tú que hace poco, bueno, hace ya unos años, pero hace poco tenías también 13-14. No sé si en Pola de... ¿Qué vives? En el Consejo de Sierro, tú, ¿no? Si no me equivoco. Correcto, el Consejo de Sierro. ¿Qué tal estuvo ahí la cosa en Pola? ¿Qué han contado? ¿Qué has podido ver de los niños? ¿La gente ha sido responsable? O como hemos visto imágenes, yo creo, sobre todo el Mediterráneo, que hacía buen tiempo, todo el mundo en las calles, en las playas, adultos tomando el sol... ¿En los pueblos en Asturias ha sido la gente más correcta? Bueno, pues por lo que veo aquí en la plaza ahora mismo, tenemos a dos niños y el día que se levantó, que pudieron salir ya los niños, desde las 12 de la mañana había gente, pero bueno, muy poca gente, grupos muy reducidos y respetando las distancias de seguridad. Yo por lo menos lo que puedo ver desde mi ventana, la gente lo está cumpliendo. Ahora, en lo que es el centro-centro de la Pola, pues ahí ya no sé cómo estará, pero por lo menos en mi zona, de momento todo corre. Yo creo que Asturias es más responsable en este sentido, estamos dando un ejemplo en general, hay casos, hemos visto también gente en la playa, en la playa poco porque llovía, pero por la calle, pero bueno, yo creo que no son las imágenes aquí en Asturias esas que han salido de Barcelona, de Murcia, del sur, de Almería, con la gente afinada en las playas, como en Benidorm, agosto, 8 de agosto, ¿no? Topo, en Avilés, ¿cómo ha estado la cosa? ¿Has visto algo? Pues en Avilés fue un poco romería, la verdad que fue un poco romería, porque la gente tenía muchas ganas de salir, a las 8 se montan auténticas fiestas aquí, a las 8 de la tarde entre balcones, ¿vale? Con música, que están hasta las 9 de la noche incluso, ¿vale? Y la policía y bomberos que pasan y demás, y la verdad que fue un poco de romería, porque sí vi, sí salieron, vi a niños salir por la calle y vi padres hablando y vi padres tal y cual, pero bueno, yo no salí ayer, pero sí lo vi desde la ventana, que tengo una posición privilegiada, privilegiada porque vivo en un octavo, vivo en un ático y sí que lo voy por la calle, ¿no? Mucha gente, muchísima más que en otras ocasiones, por supuesto. Bueno, pues pedimos eso, responsabilidad a la gente y si hay unos fastidiándose, como el caso de Candela con Paula y con la familia, que por unos días no ha podido salir porque no tenía 14 años y habían medido bien el kilómetro que había, los sitios donde se podía ir, donde no, pues vamos a pedir que todo el mundo lo haga porque si no esto es un cachondeo y no puede ser que unos se queden en casa hacinados y otros salgan en pandilla, los adultos hablando entre ellos, mientras los niños juegan, comparten juguetes, no porque entonces dentro de 10 o 15 días vamos a estar igual o peor que ahora o que hace un mes, ¿no? A mí me gustaría decir una cosa al respecto de eso, Juan, porque yo por la mañana salí, ¿sabes? Ya lo dije en otras ocasiones cuando nos vemos los lunes, que yo me ocupo de mis padres y de mi suegra para los medicamentos y compra y demás y yo ayer por la mañana salí temprano, todavía había poca gente en la calle y ya había pocos niños y lo poco que vi, tengo que decir que iba un solo adulto con los niños, fueran uno, fueran dos, sí que había unos que eran tres, iba un único adulto con ellos, los he visto que iban todos con mascarilla, con guantes, cuando veían aproximarse a otra familia se separaban todavía más y bueno, yo no salí nada más que eso poquito temprano y es un ramo muy cerco de casa de mis padres a la mía, ¿no? Tampoco tuve oportunidad de ver mucho más, pero sí que creo que la mayoría de la gente lo que comparte es lo malo y viraliza lo malo y creo que hubo mucho y bueno y de lo que presumir en nuestra región respecto a la actitud de padres con niños, es más, he visto fotos hasta de niños que estaban, que ya lo hacían antes del confinamiento, recogiendo botellas de plástico en la playa y he visto fotos de la playa y veías a las familias con distancia y a un solo adulto con los niños. Entonces, bueno, yo creo que eso hay que decirlo también porque al final solo nos enseñan lo malo, que descubrimos la carrona y demás. Correcto, ¿apuntabas algo Topu? No, 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 que es lo que dice Paula, ¿no? Que solo nos quedamos con lo malo, ¿vale? Pero es verdad que el 99,9% yo creo que lo hicieron a rajatamla, ¿no? Como es el caso de... Está claro que cuando hay una pintada en un campo, lo pinta una persona y los otros 30.000 no han hecho esa pintada y es verdad que se viraliza lo malo y la inmensa mayoría, por eso quería empezar por ahí, que en Asturias yo creo que se ha respetado mucho y las imágenes que estamos viendo son más del Mediterráneo, de Andalucía, del Sur, sitios donde hacía además más calor y la gente quizás respeta menos que en el norte, al menos en la Tierra y hay que estar orgulloso de nuestros paisanos, que creo que lo estamos haciendo todos, los que estáis allí, lo estáis haciendo muy bien. Bien, temas futbolísticos que quería preguntaros, ¿qué os parece que vaya a haber test o en principio parece que vaya a haber test para los equipos de fútbol para que se pueda reanudar la liga antes de que incluso en Asturias no haya ese problema? Parece que hay material, ¿no? Test y cosas para quien lo necesita, pero Madrid, Cataluña, Valencia, otras regiones, no hay test para todos y ni siquiera para sanitarios. ¿Qué os parece que, por ejemplo, en Sevilla vaya a tener los jugadores del Betis o del Sevilla antes que todos los médicos y todas las enfermeras? Pelayo, ¿tú apoyas que haya test para que vuelva al fútbol? Yo primero apoyo que haya test para quien está en primera línea de batalla, para los sanitarios, para protección civil, para los cuerpos sin fuerza de seguridad, es decir, para todo aquel que está en contacto directo día a día combatiendo esta enfermedad y evitando que se sigan propagando. Después, una vez todos los sanitarios tengan los test y tengan los EPI, equipos de protección, adecuados a esta situación y puedan desarrollar su función de una mejor manera y sin poner su vida en riesgo, yo creo que ahí pasaremos al segundo plano que es el fútbol. Es decir, Valdano dice una frase que el fútbol es la cosa más importante de las menos importantes. Entonces, yo creo que primero deberíamos priorizar la sociedad, la sanidad, que todo el mundo esté bien, que no haya contagios, que todo el mundo pueda trabajar en mismas condiciones, sin riesgos y sin que se siga propagando. Y luego ya, cuando eso esté completamente, absolutamente saldado y sanado, y los equipos pioneros en rechazar las pruebas del COVID para los futbolistas, alegando que primero era necesario para los sanitarios y otras personas más importantes en esta lucha que los futbolistas. Sí, estoy de acuerdo. Evidentemente, nadie duda que tiene que ir antes para médicos y enfermeros y gente de hospitales y policías que para futbolistas o para ti o para mí. Eso está claro. Pero voy a un tema más allá. Eso sí, si los TES los consiguiera el gobierno o las autonomías, estoy de acuerdo. Pero si los consigue la propia liga, una empresa que consigue para sus empleados, ese es el tema moral y ético que quiero sacaros hoy. ¿Es justo que el gobierno requise material que consiguen las empresas e iniciativas privadas? Porque es verdad que hace falta para médicos, pero la iniciativa privada, si por su cuenta es más listo que el ministro de Sanidad, ¿es justo que le quiten los TES, Alberto? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque al igual que se está requisando material médico que tenían muchas empresas, vamos a decir, guardado, ¿no? Detrás de la caja, por lo que suscribo son las palabras de Pelayo, ¿no? Lo primero son para la gente que está en primera línea de batalla. Entonces, es lógico que una empresa, por muy fuerte que sea y por muchos millones que haya detrás, por muchos millones que mueva y sea un PIB de España del tanto por ciento, ¿vale? Sería lógico que tuviesen esos PIBs destinados a la gente que realmente lo necesite y que está en la batalla dura, dura y todos los días en ella, ¿no? Que carece totalmente de esos TES y de esos equipos de protección, ¿vale? Entonces, sí que lo requisaría. Como decía Pelayo, el fútbol es la cosa menos importante de la vida menos el fútbol, pero bueno, yo lo requisaría porque el fútbol ahora mismo no es lo primero. Lo primero son las 400, las 300 muertes de hoy, ¿vale? Y que esto vaya a cero. Y una vez que vaya a cero, entonces empezaremos a hablar de otra cosa. Empezaremos a hablar de fútbol, empezaremos a hablar de otros deportes, empezaremos a hablar de lo que sea. Correcto. Paula, ¿tú cómo ves este asunto del tema de requisar a entidades privadas lo que no es capaz de conseguir el propio gobierno? Hombre, yo es que lo que creo es que las prioridades son las que son y evidentemente la primera necesidad es para los que están en primera línea, pero luego a mí me vais a perdonar, pero antes que el fútbol están incluso otras empresas. Sí, claro que sí. Porque estamos hablando de una cantidad de puestos de trabajo que están en peligro en este país, que la gente ya no solo se va a morir por el coronavirus, es que se va a morir de hambre. O sea, como no haya test y se hagan los test para que la gente pueda salir a trabajar, no nos vamos a morir de enfermedad, nos vamos a morir de hambre. De hambre, sí. Sí, por eso te digo, Paula. Yo personalmente lo veo así. Estoy de acuerdo. O sea, esto es muy, muy, muy serio. Y como sea muy largo, no va a haber manera de sostener este país de ninguna de las maneras, de ninguna de las formas. Y el agujero que hay económico es terrible y cada día es mayor. Y es que va a llegar un momento que ni ayudas a los autónomos, ni que cobremos, veremos cuándo los que estamos en ERTE, los ERTE y demás. Y cuántos negocios y cuántas empresas y cuántos autónomos posiblemente no puedan volver a subir la persiana. Me vais a perdonar, pero yo pongo por delante a todos esos hacia el cubo. Claro, Paula. Sí que necesitamos un alivio, un oxígeno y algo que nos entretenga, por supuesto. Pero hay que comer primero. Pero es que estoy de acuerdo. El inicio del tema, yo entendería que si entiendo todas partes y evidentemente me posiciono a favor de los médicos, incluso por solidaridad, si a mí mi empresa me lo da, yo igual lo cedo para alguien que lo necesite más, en ese caso el test. Pero ahora bien, si parte del gobierno, el que los distribuye y se lo da antes al fútbol, que a un médico o que a unos autónomos o que a unos hosteleros, igual me parece mal. Pero si es el propio fútbol, por sus gestiones, por su capacidad, por su dinero, por lo que sea, consigue los test para su sector, es como si los autónomos, que somos 3 millones de autónomos en España... Ah, no, 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 está claro. Si la asociación de autónomos consigue 3... A ver, Juan, es que si nos ponemos así, es como que no hay para los médicos, pero resulta que hay políticos que ya se han hecho 3 test. Que sepamos. Que sepamos, sí, sí, exactamente. Que sepamos. Pero a eso voy. Cuando es la iniciativa privada, creo que fue Siemens en Zaragoza, no sé dónde, consiguió 2.000 test para sus empleados. Se los quitó el gobierno. No lo sé. Me entiendo que hace más falta para unos, pero si lo consigue Siemens, ¿por qué no lo consigue el gobierno? Pero son para los trabajadores, Juan. Son para sus empleados, claro. De primera necesidad. No es para tú, porque es un tema totalmente... Alberto, me parece muy bien, pero el primera necesidad, igual Siemens o Fagor no lo es. Es decir, todo es relativo. Primera necesidad creo que son hospitales y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado e investigadores. Luego, un autónomo que abre o cierra en un restaurante no es primera necesidad para la sociedad. Mi programa de radio no es primera necesidad. Mira, lo que haga Paula... ¿Me entiendes, no? Sí. Cuando alguien en su entorno, en su sector, su jefe le consigue un test para que su empresa siga funcionando y siga dando de comer a esas familias, que nos trapo al fútbol, que es verdad que gana mucho dinero y no va a tener problemas, pero bueno, el fútbol mueve muchas cosas alrededor de gente que no gana medio millón de euros al año como los futbolistas. Entonces, yo no sé hasta qué punto el gobierno puede moralmente quitarle a un sector, te digo el fútbol, te digo autónomos, como si la Iglesia Católica consigue para los curas y se lo quitan, o comisiones obreras o UGT consigue también para los asociados, a su sindicato, para los obreros... Ah, pero hay sindicatos en este país porque últimamente no se les oye. Bueno, cuando había, cuando había, cuando había. Se les oye para cerrar empresas, Paula. Se les oye para cerrar empresas, sí. Ahí sí se les oye. Y doy buena fe de ello. Entonces, bueno, que por un lado, aquí todos somos futboleros, queremos que haya fútbol, queremos que vuelva el circo para entretenernos, que nos vendría muy bien, aunque entendemos la situación, pero yo quiero separar eso, lo que es material conseguido desde lo público a conseguido desde iniciativas privadas. Que igual hoy... Mira, Juanito, mira, yo, si sigo sin cobrar un ERTE, si no puedo reincorporarme a mi vida laboral, no voy a poder renovar el recibo del escopo. No, si no vamos a poder ir la temporada que viene tampoco. O sea, te lo pongo así de llano. Así de llano. No, no, que es un círculo que la economía... Si no puedo trabajar, no puedo ir al Molinón. Claro. Es que, vamos a ver. Y antes está tu trabajo... Que ya lo sé, que el Sporting no vive de mi recibo, ni se mantiene de mi recibo, se mantiene de las televisiones, lo sé perfectamente. No, pero... Pero quiero decirte que, o sea, es que las prioridades son las que son en este momento, sinceramente. Y además, y me voy a otra cosa que ya lo comenté el otro día, que me parecía un poco raro el tema de las apuestas deportivas, porque sí que es verdad, que sí que creo que me parece raro que no se pueda jugar al Euromillón, a la Bonolot y demás, porque creo que generaría impuestos que son necesarios para poder ir tapando esos agujeros que estamos generando con todo este patrón. Y evidentemente, la quiniela también generaría beneficios a través de los impuestos. Pero aún así, creo que antes del fútbol hay muchas cosas que tienen que ir por delante. Por supuesto, por supuesto que sí. Otro tema, muy rápido, antes de que terminemos. Pelayo, ¿cómo va a quedar la segunda B, la tercera? ¿Se quiere como profesionalizar? No sé si quitar filiales, si va a haber descensos o no. Creo que estás un poco más puesto en este sentido. ¿Cómo va a quedar el fútbol español? Pues, en un intento de seguir el modelo del fútbol inglés, que yo creo que es algo que todas las niegas y todos los futboleros miramos a ese estandarte de cuatro divisiones profesionales. Ya hubo un ronron en su momento con Luis Rubiales y ahora vuelve. Vuelve la segunda B pro. ¿Y qué es la segunda B pro? Pues es una categoría, digamos, semiprofesional. No se va a hacer profesional del todo en la que habría dos grupos. Habría 40 equipos, grupo norte y grupo sur, en el que estarían los cuatro descendidos de segunda división, 12 equipos no ascendidos en playoff, es decir, todos que juegan en playoff y no consiguieron ese ascenso irían a esta segunda B y del quinto al décimo de cada grupo de segunda B. Es decir, en este caso, ahora mismo, si la segunda B pro se pusiese en marcha el mes que viene, tendríamos un representante asturiano que es la Unión Popular de la Angra, que está en su grupo uno décimo clasificado. La segunda B, pues, quedaría con 80 equipos en cuatro grupos, del 11 al 20 de cada grupo de segunda B, es decir, no habría tres descendidos, más los 40 ascendidos de todos los grupos de tercera división. Es, pues, para hacer un poco más profesional. Fueron casi 30 equipos, 35, un porrón de equipos los que quisieron esta propuesta, los que se pusieron de acuerdo, se está estudiando, se está barajando y Tebas también tiene otra propuesta que te voy a enseñar por aquí porque, claro, Tebas no puede estar en silencio siempre que hablas rubial. Siempre tiene que apuntar algo. Siempre tiene, es el apuntador, ¿no?, en el juicio, el que está con el teclado. Dos grupos de 20 equipos en la propuesta de Tebas, los descendidos de segunda B, más los mejores equipos de segunda B, es decir, los que bajan de segunda división más los mejores de equipos de segunda B irían a esos dos grupos de 20 equipos y se crearía una nueva categoría con el resto de equipos más los ascendidos de tercera división. Se desconoce el nombre, pero de momento la propuesta de Luis Rubiales es la que está cogiendo más peso, la que más demanda tienen los clubes y esto haría que, por ejemplo, el Marino del Banco, el Real Sporting B y el Real Oviedo B no descendiesen a tercera división y se mantuviesen en esa segunda B tal como están ahora. Solo cambiaría, cabría una categoría más por encima, es decir, la segunda B propas que es la tercera más alta del jugo español, la cuarta más alta sería la segunda B y la quinta, tercera división. Bueno, sería hacer algo intermedio como una segunda B A y una segunda B B o algo así por entendernos. Bueno, bueno para el Angreo, malo o en este caso parecido, quedarían los filiales del Sporting del Oviedo y el Marino del Banco. No sé, Topu, ¿qué te parece este nuevo formato? Pues la verdad que bueno, habría que mirarlo si para los intereses de los equipos asturianos, ¿no? Si de verdad se interesen ahí todos los equipos asturianos pues sería fantástico, ¿vale? No, desconozco otras razones pero bueno, sería añadir pues más categorías y más quinielas y más historias al mundo del fútbol, Y eso yo creo que siempre es bueno. Las novedades del fútbol siempre son bien recibidas. Entiendo Pelayo que bajarían los cuatro de segunda que están ahora mismo en zona de descenso, el Racing, no sé si el Extremadura, el Depor y ¿qué pasaría con esa media hora o esa segunda parte que queda del Albacete Rayo? Porque eso puede modificar la parte de abajo, creo que están en Oviedo un poco nerviosos. Sí, descenderían, es decir, tanto la propuesta con Luis Rubiales como con Javier Tebas si habría descensos que esa es la gran polémica de segunda a esa segunda de pro o la segunda de A de Javier Tebas sí habría descendido, lo que no habría descendido es de segunda a tercera y se tendría que jugar esa segunda parte de Albacete Rayo en la que el Oviedo que está en triple empate con Depor y Albacete sería el que yo creo que descendería a esa segunda de pro dependiendo cómo quede el partido. Si dejan jugar esa segunda parte dirán otros equipos ¿por qué no podemos jugar nosotros los diez partidos que faltan? Es que si no se acaba la liga va a haber denuncias, querellas por todas partes. Yo si esto se hace este formato y se acaba en junio, julio comprimido lo que falta y los que quedan los cuatro últimos bajan, perfecto, pero si no, no lo veo porque vamos a estar con demandas hasta el siglo XXII o XXIII. Sí, pero también hay que tener en cuenta que ese partido se tuvo que aplazar por una razón que todo el mundo conoce. De Zozulia, sí. Lo de Zozulia luego se tuvo que aplazar porque creo que Albacete se negó a jugar o fue Rayo, no me acuerdo, se tuvo que volver a aplazar una segunda vez y mal recuerdo y claro, estos equipos dirán, sí, es que a nosotros nos quedan once, diez, nueve, ocho partidos que sean, pero claro, es que quedan cuarenta y cinco, treinta, veinte minutos de ese partido en el que hay se pueden decir muchas cosas, el Oviedo está muy pendiente por ejemplo de eso, entonces yo creo que de terminar la Liga como si es la puerta cerrada o por la Play, me da igual ese partido se tiene que disputar porque si hay descensos hay un equipo, el Oviedo está implicado ahí y el Depor que están descendo también y Albacete depende de ese resultado también, al igual que el Rayo Vallecano que dependerá pues del resultado para otros objetivos. Y yo creo que de alguna manera se van a disputar los partidos aunque se ha figurado como tú dices en la Play porque el Madrid y Florentino serían graves perjudicados y se quedará todo como está, entonces me imagino que no va a permitir que al final quede esto muy rápido. Paula, ¿qué opinas tú de cómo puede quedar todo esto montado? Bueno, yo creo que lo primero es como el camarote de los hermanos más de la parte de la parte de la contraparte, es un tinglao de la espera limonera. Hay que hacer logaritmos para entender esto. Pero aparte de que como bien dice todo lo que sea sumar posiblemente estaría bien. Luego el tema de lo de terminar los partidos, yo creo que si deciden que concluya tiene que concluir como concluyo. Ahí ha terminado ese partido. Ese partido en realidad terminó así. Sí, con empate. Darle un punto a cada uno y sumárselo. Terminó así igual que los otros partidos terminaron con los resultados que fuera después de los 90 minutos. Es que si no es lo que tú dices al final abrirías una brecha que serían otros equipos lógicamente los perjudicados los que dirían que casi no vale que querrán jugar y entonces es complicadísimo. Es que luego está la picaresca española sobre todo somos muy así en España que cada uno defiende una postura en función de lo que le interese porque ya ha salido el Ración de Santander como apuntaba antes Pelayo diciendo que no quiere los test que antes va para los sanitarios que está muy bien pero es que si no tienen test no hay pretemporada no se reanuda y por tanto tienen derecho luego a reclamar que no les pueden descender porque faltaban partidos por jugar. Es como diciendo no jugamos más pero te denuncio como me desciendas entonces le viene muy bien que esto se quede como está y al Depor lo mismo y al Barça y al Cádiz y al Zaragoza pero claro el resto de equipos que están luchando yo creo que denunciarían. A mí me gustaría por ejemplo que un equipo que se viera perjudicado por esto dijera sí vamos a jugar o al revés uno que esté beneficiado que diga oye pues me planto y aunque me beneficie tal no podemos hacer esto pero casualmente en este país suele pasar que siempre arrimamos el asco a nuestra sardina o como se diga. Bueno en fin que veremos lo que pasa con el fútbol y cómo queda la segunda B la tercera y sobre todo si se puede reanudar o no antes de que acabe pues el verano o no sé en qué momento. Hoy un placer hablar siempre con vosotros Paula Fernández Topu Fartón Alberto Meana y Pelayo Rodríguez siempre esperando no Pelayo a que vuela la tele a ver cuando vuelve el fútbol y podemos también retomar en esa Asturias Televisión ¿no? Pues sí esperando a ver qué pasa y a ver cómo se soluciona todo. Muy bien Pelayo un abrazo cuídate igualmente un buen fondo de armario que te vea ahí con camisetas del Sporting y del Betis eso haremos un placer un abrazo Topu oye que me presta que vuelvas otra vez a la actividad mediática esa que tanto te gustaba y a mí también a mí también seguiremos llamándote cuando tengas a bien tener un working en tu agenda ¿vale? cuando queráis así ya la cosa ya os recibo con un loro en la... con tu loro aquí para que parezcas ahí el padre de Pipi Landström El padre Pipi Landström correcto Un abrazo Alberto gracias Un abrazo Juan Y un beso para Paula y espero que Candela pueda salir pronto a la calle que se le pase el disgusto ¿vale? A ver si se nos logra y el sábado ya podemos salir todos Muchas gracias y hasta pronto Hasta luego A todos Chao chicos Un placer Chao Hasta luego Chao